En un año marcado por la pandemia, los estudiantes aportaron su máximo esfuerzo para terminar su enseñanza y rendir el examen. Por cierto, un motivo de orgullo para la comunidad educativa de su establecimiento y sus respectivas familias. Al principio no lo creí, pero después le hice preguntas para verificar que fuera real y ahí le creí que era verdad la cuestión. ¿Cómo te sentiste tú al enterarte y una vez que ya confirmaste que eras fantástico nacional? Igual feliz porque, o sea, por un lado igual lo esperaba, pero por otro lado no. Siempre está la incertidumbre de que si me hubiera equivocado en alguna o algo así. Entonces ahí como que lo confirmé. ¿Y feliz? ¿Cómo se siente la familia con esta noticia? Más feliz que yo. Y además se emocionó más que yo con la noticia. Nada, mucha alegría, mucha emoción porque además vi el esfuerzo que tuvo Martín para prepararse y fueron dos años en donde lo vi estudiar en vacaciones, tardes completas y siempre preocupado de prepararse. Ese era su objetivo, así que en realidad muy, muy, muy emocionada. Él es el mayor de tres hermanos, así que siempre el primero que tiene las expectativas de irse y nada, dejarlo volar y que logre sus sueños nomás. Pues él salió a buscar sus sueños y lo logró. Y el Instituto Alemán de Portomón fue el establecimiento que más nombres aporta a este listado con cuatro puntajes máximos en la prueba de matemáticas. Felipe Lobos, Diego Esquivel, Joaquín Rojas y Jorge Bahamonde coinciden en que recibieron con sorpresa y alegría la noticia de haber conseguido puntaje nacional. También recalcan la importancia de un logro que les da seguridad en el futuro para seguir avanzando en estudios superiores. Cuando recibí la noticia de que fui puntaje nacional en mate, me sentí muy feliz, muy emocionado y sobre todo relajado. Porque con un puntaje así uno puede estudiar en cualquier universidad de Chile. Fue algo completamente sorpresivo, porque yo de ninguna manera me lo esperaba. Sobre la preparación durante el año, puedo decir que una gran parte se la debo a los profesores del colegio, los cuales me pudieron guiar de una manera perfecta durante este plazo. Y también hay una gran parte importante que se la debo a el material y los videos que se encuentran en internet con páginas como YouTube, donde hay profesores que dan clases completamente gratis. Bueno, todavía aquí asombrado por la noticia, que me tomó bastante desprevenido. Pero, Félix, y más relajado. Bueno, mi preparación para la prueba fue principalmente con tiempo y de manera relajada. Iba a mi paso y, bueno, con la ayuda de internet del colegio y del pro universitario pude obtener bastante material, lo cual me sirvió para hacer mis resúmenes y también para practicar matemáticas, que era principalmente, bueno, la prueba en la que tuve el puntaje. Es mucho ejercicio, entonces eso era lo que necesitaba guías. Y, bueno, ahora el futuro, no tengo muy claro dónde, pero quiero estudiar medicina. Hago un reconocimiento y felicitaciones a sus profesores que han trabajado con ellos durante su vida escolar, quienes debieron adaptarse a circunstancias especiales en el último año debido a la pandemia. Felicito a todos los padres y les agradezco la confianza depositada en nuestra institución. Les deseamos mucho éxito en la carrera que cada uno elija para desarrollar su proyecto de vida futura. Los alumnos agradecieron las herramientas entregadas por sus colegios a través de los años, lo que les permite llegar bien preparados a la prueba y tener un logro que se destaca, no solo a nivel comunal, sino que regional y nacional.